Me llamo Adriana Torres y gracias a la formación que recibí en el programa de administración de empresas de Unisangil me desempeño como coordinadora de Confenalco Santander para la provincia de Guantín. Tú también puedes conquistar tus sueños con Unisangil. Matricula ya en administración de empresas, en gestión de empresas de economía solidaria o en contabilidad pública. Utiliza los cómodos sistemas de financiación y descuentos que ofrecemos para ti. Llámanos al 724-6565 o al 724-5602. Me llamo Adriana Torres y gracias a la formación que recibí en el programa de administración de empresas de Unisangil Espacio con calidad de pensamiento